esto lo cobran a 3.000 vuelvo a decir no nos están dando algunos el teléfono el contacto es directo acá por eso es que no lo pasamos con arroz no falta de precio esta copia narro 5.000 5.000 te digo que es igual que la original lamentablemente para narro el conjunto 18.000 ya está camper y el pantalón muy bueno bueno estaba subiendo el primer piso pero la verdad que es un calor un encierro acá dentro que te enfermas y ya salí a tomarme algo esto es justo enfrente de la de ambos botes piqui blinder 5.000 por mayor era 3.000 pesos 6 al 9 enfrente está la parte de los micros ven ahí es bastante fácil de encontrar estos locales la cujeña pero tuve que comprar una coca para levantarme el ánimo 1500 pesos me cobraron así está en enero la salada muy poca gente en comparación siempre hay gente pero en comparación con otros meses no hay nadie y acá es donde se arma el bailongo la esquina del amogote hacia la izquierda urcupinia esta esquina por lo general no se puede caminar la chica lleva una fuente con como iba a decir media luna empanadas fritas que son como granadas asesinas bueno vamos a mirar las gorras estas dos se valen 2.000 me llevo 12 después hay más caras no 2.600 los esta galería de san jorge No sé, no lo vi todavía Lo que es un pozo, pero Pero Qué lina gorra No sé Perdón, tercero Estos son reversibles 3.000 pesos Esta gorra es para chicos 3.800 por mayor, 4.000 la unidad Es buena La visera está bien La tela zafa Las costuras zafan El logo, el color, no Pero esta no es como la ñoera Obviamente Hay otra marca Que la están vendiendo en el Cristóbal Colón Que saca estas gorras parecidas a la ñoera Se parece a esa marca No me acuerdo el nombre Llaman como así Yoco Algo así Y ahora sí Estoy encaminado para la Urcopinia A mí me parece que me estoy enfermando Porque yo sigo sintiéndome medio mal Enfrente está la Galería Felipe Miren lo que es esto Londres New York Bueno Ahora voy a la Urcopinia Ahora sí Estoy entrando a la extravagante Acá voy a preguntar ¿Saben por qué? Por cuadernos Algún día por ahí paso por Liniers Que ahí está lo más barato Pero como que acá está Acá esté Unos pesitos más Me ahorro el viaje Bueno Así es Milagro en la Urcopinia Se puede caminar Vamos a ver algo de precio Los marcianitos a 500 ¿Son los que armó? ¿O el combo? ¿18 o 23 combos? ¿Cuánto vale el vaso rosa? Perdón ¿18? ¿Pasame un termo azul? Bueno Ahí la entrada Vi a alguien fumando Donde estaban los termos Yo no sé Cómo se animan a fumar Nadie le dice nada ¿No? Esto es talla especial 3.700 por mayor 3.200 3.200 Los próximos más bajos Cortan acá en Urcopinia Para mí Esta es por curva 1.500 Ay, me vuelvo loco Me vuelvo yo ¿Por qué no te compras falsita? Estas valen 4.800 Así no te gasto Estas valen 4.000 De 6 al 10 Almohadas Este es pasillo 10 Fila 20 El puesto está Enfrente del 57 Bueno Si no pasamos los datos Del puesto Porque no los tienen Estas valen 4.300 Por mayor Los llores 2.800 Pasillo 10 Fila 19 Puesto 49 Hola ¿Cuánto valen las gorritas? 5.000 La unidad Cada vez más cara La gorra Bueno amigos Vamos a seguir En otro episodio Porque la verdad Que yo no puedo más Acá adentro En algún momento Me desmayo Hace un calor Yo no sé cómo aguantan Todo el día Deben ganar buena guita Porque Esto es terrible Abajo de esta chapa Está siendo 30 grados 40 grados No saben Lo que es esto Y ahora sí Estamos rajando Fíjense Uno de los días Que Menos gente vino La verdad que Mira Yo compré 12 pares En 2000 Acá estaban 1600 Pero hay que ver La calidad Recuerden Suscribir Dejar un like Un comentario Ya nos estamos yendo Enfrente de todo Lo verde Con las zapatillas De mejorcita calidad Hay un olor Acá Es como que estuvieron Haciendo pescado No se sabe Ya La basura Todavía no la levantaron Es como que Hubo una guerra Estuvieron bombardeando De noche Y a la mañana Te levanté Y te encontré Con todo esto Pero bueno Vale 10% De lo que vas a pagar En shopping Es la misma calidad No Algunas cosas Sí Muy parecido Marcas como Santa Cruz Y te levanté 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 Y te levanté